Con dos de tarde, para hablaros de mi nieta. Es una mujer de bandera, es luchadora, pionera y con mucho valor. Se llama Berta Fernández y es marinero en la Armada Española. Y su historia, pues yo creo que es digna de conocerse. ¿Cómo estás? Muy bien. Berta, marinero de la Armada Española. Pues así nos llegó la historia de nuestra invitada. Con un mensaje de su abuela, diciendo lo que han escuchado. Tenéis que conocerla porque es una mujer de bandera y es mi nieta. 27 años. ¿De dónde eres? De aquí de Mérida. Vamos a conocer un poquito tu trayectoria, sobre todo hasta este momento en el que has llegado profesionalmente. Y lo vamos a hacer a través de un viaje marítimo. ¿Te parece? Venga, vamos al primer punto, a ver dónde paramos. Al primer puerto, allá vamos. A ver dónde te mandan. Ya es un viaje que has hecho, ¿eh? Así. A ver. Puerto Deportivo Mar Menor, Los Alcáceres, Murcia. Sí. Cuéntame un poquito, Berta, cómo empieza a apasionarte el mar, tu vínculo con el mar. Allí, allí en Los Alcáceres. Yo estudié TAFA, aquí en Extremadura, en Cáceres, y me llevaron de excursión a hacer la semana azul, a probar deportes de agua y allí probé vela, windsurf y nada, me encantó. Te encantó. Sí. Te atrajo el mar. Mucho, sí. Y en ese momento, puedes a lo mejor decir, bueno, pues me instruyo como profesor de windsurf, me instruyo como profesor de vela. No, ¿cómo fue? Bueno, ellos mismos, los dueños del albergue donde estábamos de excursión, me ofrecieron hacer las prácticas de TAFA allí. Y bueno, yo, fue una decisión importante para mí, era la primera vez que salía de casa y bueno, sí, al final me atreví y me fui. Y allí empecé, allí ya empecé a sacarme títulos, primero de monitora, después de entrenadora y nada, y cada vez me gustaba más el agua. Porque fíjate, yo creo que además para estar allí, luego también tuviste que trabajar en otros trabajos, ¿no? Sí. ¿Como por ejemplo? Pues, por ejemplo, en el Burger King. En el Burger King. Oye, muchos grandes han empezado trabajando en el Burger King, ¿eh? Porque ahora tengo una estabilidad, pero está genial trabajar en el Burger King. Oye, trabajo es trabajo, donde sea es trabajo. Ese es su comienzo, le atrae el mar, se enamora del mar, en ese primer punto puerto que hemos visto. Vamos a seguir viajando, vamos al segundo puerto. El ferrol. Puerto Deportivo de Ferrol. Sí. ¿Cómo llegas hasta ahí? Pues allí, nada, me alejé un poco del mar, vino el COVID y bueno, no pude seguir con lo que ya tenía. Pero yo me quedé con esa espinita. Yo quería mar y bueno, me preparé, estudié para entrar en la Armada y la instrucción de toda la Armada se hace allí, se hace en Ferrol. Entonces estuve allí nueve meses y fueron maravillosos también. ¿En qué momento, dices tú, me tiro por la Armada? Porque para seguir navegando. Quería ser militar y no alejarme del mar. Y era la combinación perfecta. Te vas a Ferrol y ¿qué te enseñan? ¿Cómo son esos nueve meses? ¿Qué haces? Pues me especializo en mecánica, soy mecánica de barco y bueno, pues nada, me enseñan también la vida militar, el régimen disciplinario, lo que es la instrucción, a ser militar, básicamente. De hecho, hoy está aquí porque está de permiso dos días. Le han dado dos días para que venga a dos de tarde, así que muchas gracias a su jefe porque esta historia tenía que ser contada. De hecho, fíjate que no solamente el mar te da la felicidad y el mundo militar, sino que también encuentras el amor en Ferrol. Allí lo que hace es mecánica de barco. Vamos a por el siguiente puerto. Venga. Vamos a por él. Puerto de Barcelona. Termina Ferrol, ¿por qué es el puerto de Barcelona importante para ti? Porque allí en barco, bueno, y veo por primera vez al Juan Sebastián Elcano, mi primer barco donde navegué y bueno, fue allí donde me metí el sueño en el bolsillo, como yo digo. Allí fue, lo toqué por primera vez. ¿Y cuánta gente cabe en ese barco? Muy poquita, unos 200, como 200 y poco. 200 y poco. Sí. Empiezas tu primera experiencia, Marina, ¿cómo fueron los primeros días? Malos, malos. Yo me mareo muchísimo y bueno, me mareé, no habíamos salido del puerto todavía cuando yo ya estaba con las piernas para arriba. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final el cuerpo se acostumbra, parece que no. Yo era la primera que decía que no me iba a acostumbrar, pero sí, el cuerpo se acostumbra y al final, pues nada, cada vez mejor. Si ese día del mareo te hubieran dicho, te puedes ir, ¿te hubieras ido? Sí. Sí, si ese día me ponen el papel por delante, seguramente lo hubiera firmado. Es que cuando una persona se marea en un barco es horroroso. Sí. No tiene estabilidad ninguna. No, es horrible. O sea que... Sí, sí, sí. O sea, su primera experiencia ve a Juan Sebastián Elcano de frente, dice, qué maravilla, pero luego encima se marea y dice, ¿cómo puede ser? La verdad, aquí me he confundido, aquí no es, esto no... ¿Cuánto tiempo estás en esa primera experiencia? Estoy tres meses y medio, en la primera navegación. ¿En el mar? Sí, sí, del tirón. ¿Era lo que pensabas? Sí. ¿Sí? Sí. Pues vámonos al siguiente porque aquí, señores, vamos a prestar mucha atención al siguiente destino que tiene. Ahora mismo no es un puerto, sino que es el mar Mediterráneo porque os tenéis que desviar a Turquía, es decir, cuéntame un poquito cómo sucede todo eso. Bueno, estábamos haciendo una misión con la OTAN en coordinación con otros países y, bueno, llegando ya a Israel, que era el siguiente puerto, pues pasaron de Turquía. Entonces el barco decide... Un terremoto, el terremoto de Turquía. Y el barco decide darse la vuelta y ofrecer toda la ayuda que nosotros podíamos dar. Es decir, vosotros vais a Israel y cuando vais llegando a Israel dicen que ha habido un terremoto de Turquía y igual os necesitan más allí. Y vais a hacer, bueno, vuestra labor humanitaria a Turquía. Pero claro, no podéis llegar al puerto, ¿por qué? No, no se podía llegar porque seguía habiendo réplicas de terremotos, entonces, bueno, era bastante complicado. Estaban llamas, también, muchas zonas. También había un incendio, justo en el puerto había un incendio de una empresa grande, de unos almacenes, entonces tampoco podíamos llegar al puerto. Entonces, bueno, fue un poco, nada, allí ya enseguida nos ofrecen una lista de voluntarios para bajar a Turquía a echar una mano y, bueno, me apunté claramente. Se apuntó claramente. Aquí es donde entra la pregunta de tu familia, o sea, tu madre, tu familia, cuando tú le dices que estás en Turquía, ¿qué ocurre? No, 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 yo no se lo digo nunca. ¿No se lo dices nunca? No, mi madre me pilla porque salgo en un vídeo en la tele, en las noticias, y me pilla mi madre y me llama, ya volviendo, o sea, yo estuve allí en Turquía y ya el último día, ya volviendo al barco, me entra una llamada de mi madre. Y digo, bueno, como ya estoy aquí, ya no va a pasar nada. Y cuando le descuelgo el teléfono, llorando, sé dónde estás, te acabo de ver en la tele porque me mientes. O sea, tú llegas a Turquía y dices tú, a mi madre yo esto no se lo cuento nada, y cuando ella te llama, ¿qué le dices? ¿Qué estás haciendo? Nada, le dije que me obligaron. Y me dijo que ella sabía perfectamente que no me habían obligado, que era voluntaria y nada. Supongo que cuando empiezas y llegan los medios de comunicación, que somos unos chivatos a veces, ¿qué hacías tú? Nada, nada, cámara que veía, cámara que me iba yo. Te escondías. Hasta en un informativo que se vio tu carita y tu madre dijo, andamos, estás mi hija. Y la voz, sobre todo. Y la voz. Sí, sí, salgo encima de un camión mandando yo. Entonces, claro, no, fue un segundo, pero... Ella lo captó. Valía, claro. Lo escuchó y lo vio, no le faltaba nada más. Fíjate que lo más maravilloso también es la labor humanitaria que hacéis, allá donde necesitan, estáis. Y, ¿te ha dado miedo? No. ¿En algún momento has pensado, me arrepiento de hacer esto? No, no, no. De haberme metido aquí. Uy, qué va, qué va. Yo quiero más todavía. Fíjate que en Turquía llegáis y según llega, ves la cara de un compañero de Turquía allí. Cuéntame esa situación. Sí, para empezar, en el primer turno de trabajo era la primera mujer que aparecía allí a echar una mano. Entonces, bueno, pues este chico, este era un soldado turco y me miraba, cuando me voy a cargar a una caja o hacer algo de peso, me miraba y me hacía así. Y yo lo miraba y decía, este chico. Y nada, se bajaba del camión y me apartaba, me quitaba lo que llevase en la mano y me apartaba. Y bueno, yo me ponía otra vez, no iba a discutir con él tampoco, entonces me ponía en la otra cola que había, me iba a parar a la otra cola y cuando me volvía a ver, otra vez venía, que no, que no, que no. Y ya lo miré yo y le dije, sí, sí. ¿Y trabajad no? Entonces se dio cuenta de que conmigo no iba a poder. Y nada, pues yo seguí con mis compañeros, pasando cajas, cargando camiones y lo que hubiera que hacer. Y bueno, no dejó de mirarme mal, pero... Fíjate, porque era una mujer. Sí, 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 yo allí. Estaba haciendo una mujer, impensable con una mujer, realice este trabajo. Afortunadamente estamos en un país donde la mujer tiene su lugar, que es lo importante. Y fíjate que estamos viendo, estábamos viendo imágenes, que quiero que lo volvamos a ver, un tuit del Ministerio de Defensa que agradecía a la Armada su ayuda en Turquía. Lo hemos visto a lo largo de la entrevista, ahí lo estamos viendo, por la labor que hacéis tan maravillosa de verdad desde aquí. Muchas, muchas gracias. Vámonos al quinto puerto, a ver dónde nos vamos, a ver dónde nos lleva, Berta. Va a ser Juan Sebastián Elcano de San Fernando, Cádiz. Allí donde estás ahora, allí vives. ¿Cómo es tu trabajo allí? Bueno, a ver, yo realmente estoy trabajando en el Juan Carlos I, que también está allí en Cádiz, sin problema, porque el Cano está navegando ahora mismo. Pero bueno, mi trabajo es ser mecánica, básicamente. Yo soy mecánica y me dedico a eso, pues cuando se rompe algo lo arreglamos y nada, que los motores del barco estén a punto. Pues si pasa cualquier cosa. Ahora mismo me ha dicho que estás en el... Juan Carlos I. Juan Carlos I. El portaaviones que tenemos. ¿Cuánta gente cabe en ese avión? Uy, hay muchísimos más. Yo creo que las mil personas podemos... Mil personas, mil personas. ¿Cómo es convivir con tantas personas? Está bien, a ver, está organizado. Realmente tú no estás nunca con esas mil personas en un mismo sitio, sino que bueno, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su sitio, cada uno tiene sus horarios, entonces no... El mundo militar, mundo disciplina, organización, efectivamente es así. ¿A dónde te gustaría llegar? Quiero ser guardia civil. ¿Quieres ser guardia civil? Sí. Quiero ayudar a la gente, quiero estar en la calle, quiero estar con los problemas de verdad y con el día a día y... Pues eso, con la gente. Pues fíjate que yo, por la experiencia que tengo, creo que es una profesión muy, muy bonita, de verdad que sí. Y que si la haces bien, vas a hacer muy feliz a mucha gente y vas a ser muy feliz. Pues sí, ojalá. Pero sin duda, si hay una persona aquí orgullosa de Berta, ¿quién es? Mi abuela. Tu abuela. ¿Me vas a permitir? Sí, sí, claro. ¿Dónde está su abuela? Allí. Ahora mismo voy a verla. Ahora mismo voy a verla porque el micro está por allí. A ver, Isabel, que se te cae la baba con tu nieta. Que se te cae la baba con tu nieta. Bueno, yo no sé si se me cae la baba, lo único que estoy muy, muy orgullosa porque es una persona, una gran persona, que es la primera en estas misiones tan difíciles en ayudar. Se sube a los camiones la primera, que los altos mandos lo saben. Y además de que ella no deja que le pongan, ella lo pone ella. Ella hace trabajo de hombre y es una gran mecánica. Bueno, realmente, te voy a corregir una cosita solo, pero sobre todo para aclarar. Ella hace un trabajo que hasta ahora hacían solo los hombres, pero no es un trabajo de hombre, porque está demostrando tu nieta que lo puede hacer tanto un hombre como una mujer. Claro, claro, claro. Pero yo te he entendido lo que más quiero decir, pero como hay mucha gente que no ve, aclaro lo que has querido decir. Mira, nosotros somos un matriarcado en la familia y hacemos de todo para salir adelante. Y eso se mama. Y eso es lo que ha mamado. Y entonces ella hace trabajo, pues igual que mi padre era mecánico, pues igual lo ha heredado. ¿Qué sabemos? ¡Qué maravilla! Pues mira, te tenemos que agradecer en dos de tarde, Isabel, que te hayas puesto en contacto con nosotros para que hoy podamos conocer a esa pedazo de mujer que hay ahí. Porque hay muchas chicas... Gracias. Hay muchas chicas que no tienen conocimiento de que esto se puede ser militar. Ella ha luchado, se ha preparado bien y entonces pues aquí están los resultados. ¡Qué maravilla! Cada uno puede llegar a ser lo que quiera si tiene ganas e ilusión. Gracias, Isabel, corazón. Gracias. Bueno, pues nos quedamos con esa imagen. Yo me voy a acercar un poquito más a Berta porque le voy a dar dos besazos y le voy a decir que mucha suerte y que ojalá algún día me cruce contigo en la carretera, pero que te salude y no me pare. Bueno, ya veo. Es importante, ¿eh? Muchas gracias, Berta. ¡Que por fin llueve, que por fin llueve, que por fin llueve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!